Bueno, hola, me llamo Alejandro Sosa, estoy en la escuela técnica número 4 de Moreno y quería contarles que me pareció muy interesante el diario de Ana Frank porque cuenta con la historia de una nena alemana que tuvo que escapar de su país y irse a Holanda porque los nazis estaban matando a todos los judíos y ella era judía y cuenta día por día lo que hacía en una casa que estaban escondidos sus familias y otras familias más Bueno, este es el libro, espero que les guste como me gustó a mí y que lo lean Gracias